hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis pero está bien como siempre ante todo hoy hoy voy a empezar agradeciendo a quien yo poca poca gente porque voy a agradecer ya lo voy a explicar es primero quiero agradecer a cinco grandes personas que me han ayudado mucho allí a todos ustedes por ayudarme ya está solucionado el tema de los pichones muertos ya se ha acabado os quiero explicar todos todos los cambios primero darle las gracias a herminio conca en herminio porque porque un gran profesional y personalmente ese hombre se porta conmigo muy muy bien este aviario está tirando para adelante porque me ayudó me llamó incluso el domingo cuando estaba con su familia y me dedicó un par de horas estuvimos hablando del tema este ya está solucionado también a risa rodríguez a risa rodríguez que es campeón del mundo de mosaico que más son una gran mano a campano da decir a toda la gente de edad de tira a cerrar o pepe peña juan barrozo etc etc sea todo vale a todos también moncayo y amigos grandes amigos que los conocí gracias a esta bonita afición que es louis ortiz y 11 litros porque quiero decir porque solucionada ya todo el tema yo lo voy a decir todo por si ustedes tenéis los pichones que están malos con hongos y como la madre darle de comer todo todo lo que hago como siempre algunas sorpresas que ahora me voy al aviario 2 que como siempre me decís lo tengo abandonado a un pedo por el aviario 2 esto pega un cambiazo que parece otro aviario primero que os quiero decir he tenido que incorporar el arpiste diréis por qué por qué os lo explico estos pájaros de aquí no estaban acostumbrados ninguno a comer pienso hace un cambio tan radical que se le ha bajado y se han desnutrido nada más y a comer comer bizcocho lo veis pero mira obviamente están ya comiendo lo veis le de un culillo porque me lo ha pasado de la torva grande a la torva pequeña porque la torva pequeña coge se lo come y lo cambia más fácil y puede ser al dejarle porque comen mucho menos pienso la cosa como esto tiene vitaminas nutrientes y se lo comen de lujo el pienso se lo comen de lujo pero pasa de la torva grande a una pequeña y lo voy renovando y tirando vale eso es punto número uno le he puesto un poquito de arpiste mirad esto obviamente yo no molesto esto es la segunda vez que estos pichones lo veis ahí está los pichones y yo lo veis están embuchados mira cómo está de embuchado se están viendo que están súper embuchado súper en condiciones como tienen que estar los paritos no ves ahí lo vamos viendo está ahí comiendo qué pasa le estoy poniendo también como es un poquito de semilla germina es de otro cambio que eso le he hecho dos veces al día de lo pongo primero ahora por la mañana y a media mañana se lo cambio eso otro gran cambio que eso vale a por cierto mirar lo isabella que le regaló férrea mi madre que al final mi madre me ha dicho yo no voy a criar llévatelo tú están aquí o los quiero mostrar que porque lo tengo esto porque todavía la para ha estado en cuarentena terminado está aquí y ahora tiene que pegar otro cambio por cierto mira las paritas balas mira es una parita que estaba mala que estaba mala y eso también estaba mala esa también estaba mala y mira los ríos llaman todos palantes lo ves que los amarillos por ejemplo están naciendo que voy a aprovechar y lo voy a mirar que está allí el huevo no sé si se verá allí al final mira donde está el vídeo y por aquí también hay huevo y vamos a mirarlo no me gusta pero bueno lo vemos traer otro huevo mira vamos a mirar a ver cómo van los pichones nada más es por curiosidad lo vean y han nacido todo tiene horas de haber nacido lo veis y le va dando ya de comer si parece que sí está a los paros mucho 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 mejor de los paros en fin vamos a seguir para adelante vamos a cerrar aquí otra cosa que estoy haciendo verduras también la incorporación de fruta y verdura también se está notando mucho aquí porque cuando termino los germinaos le pongo como dicho dos veces le duro los germinaos como mucho cinco horas muy sequito que si queréis yo lo explico otra vez como los germinaos lo veis están aquí os voy a enseñar los paritos que me van saliendo que ya dije yo como la papilla y con toque poquito a poco va esto para adelante estoy enseñando aquí le he puesto ya el segundo nido mira que es mosaico blanco 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 como la naca mirad blanco le voy a cambiar el nido ya mismo le he puesto otro nido porque ya mismo empezará a hacer el segundo nido esta está para poner esta está dispuesta esta está ahí poniendo también huevo en fin que para que ha pegado un cambio palmejón otra cosa muy importante la aire acción la aquí de lo importante no es la humedad la humedad aquí lo importante es la humedad cerrar eso sí que es malo porque os voy a decir una cosa vuestras madres mucho bueno vuestras madres que me está viendo que es pequeño vuestras madres vuestros padres que hoy en día y guardan todo como digo cuando abre la ventilación es para sacar toda la bacteria y todo esto aquí hay mucho paro por metros cuadrados y tiene que haber muy buena ventilación cosas que estaba para el año pasado pero este año se me ha quedado un poco corta la ventilación que hago todos los días al menos que haga un viento excesivo huracanado como estos dos días le abre que se ventile todo que salga todo el aire nuevo y por las noches se cierre le pongo el de unificador purificado de aire vale para que lo vaya vayáis sabiendo lo que había haciendo mucha aire acción mucho de todo mira calita blanca por ahí mira calita blanca por aquí que están súper bonitos los alas blancas estos son intensos ven que no son marfiles que esta es una hembra nevada y el macho no no esta es una hembra intensa y este es el macho nevado me dais en fin y por aquí están haciendo también que ya mismo los tengo que anillar que esto tenga un cambio para mejor vamos a ver porque esto yo no lo he visto no ve mirar cómo están los pichones mira mira los buses mira esto mañana tengo que anillarlo esto parece otra cosa a otra cosa muy importante que se me olvidaba que eso también para los hongos naturales porque vamos a intentar no darle tanta mierda a los paros hacerme caso mira lo que la estrella añadiendo a un polvo la pasta esa una pesta de ajo que os cagáis la verdad que eso peste que aquí viene drácula y se derrite de lo que huele a olé hecho 10 gramos por kilo y me ha venido de lujo como me recomendaron mis grandes amigos me ha venido de lujo los paros comen de lujo cuidado con los hongos y a tirar para adelante que vamos a sacar muchos pichones que es que mira esto de aquí se acaba de salir lo ven ha comido su germinado lo vemos aquí lo vemos aquí este se me ha quedado de ayer que esto no me gusta no añadir no añadir verdura a la pasta porque se coge con hongo pero mirad y yo no enseño por enseñar tengo más más y más ahora parece no ven mirar cómo están los pichones mirad mira los buses lo ves ahí sin molestar que hay cuatro no ven y vamos a dejarlo está la madre sola de verdad el que vea y que no puede ayudarle y se acabó y no hay ningún problema pero que no ya está mira otro aquí que vamos mirando aquí en directo mucho este no nacido me quitarle ya los huevos que de verdad que no los toco pero mirar el buche que tiene mirar mirar el buche a ver a ver si enfoca ahí mirar el buche así es la alegría cría bueno vamos a quitarle todo aquí creo que hay uno muerto no han nacido dos dos de tres bueno han nacido poco pero bueno el caso es que estén así mirad 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 mirar el buche esto ni están embuchados ni nada sino ya le están dando los padres de comer se le ve un blanquito de piel le pongo aquí los huevos porque tampoco quiero yo que los huevos que vaya que estén malos y le infesten vamos a dejarlo aquí sin molestar hay pichones pichones ya se ven vidilla se ven vidilla aquí eh esto de aquí que me nacieron ayer esto de aquí que me han nacido también que no lo voy a molestar se lo voy a poner por ahí no sé si están vivos a ver a ver si se ven no sé cuántos tiene uno uno tiene nada bueno el caso a ver uno uno un pichón uno de tres huevos pero bueno el caso es que vaya pa'lante pa'lante porque es que le han metido el tratamiento todo el antifugido como el tratamiento con los hongos mira las paritas malas que estaban muy malas mira las paritas malas éstas estaban malas no veis éstas también estaban malas y éstas también estaban muy malas y estos más estaban muy malos pues ya están todos recuperados es lo que me gusta de la canaricultura aquí no es otra caballo rey como en la vida real aquí tiene que aparecer los problemas y solucionarlos y si te alguien te eche una mano bien igual que si este vídeo os ayuda a ustedes os lo agradezco ¿sabes lo que te digo? todo lo contrario agradecérmelo a mí por eso digo que yo tengo mi canal para ayudar os muestro lo bueno y lo malo porque la gente nada muestra los buenos pichones claro pero no muestra lo malo como es el caso de este canal ¿vale? espero que os ayude ojalá tenéis mi teléfono de contacto y cualquier cosilla como digo si os he hecho una mano echadme una mano comprando la tienda del canario.com ¿vale? os lo agradecería mucho que a ver si podemos poner los envíos gratis como siempre mi teléfono y lo que pueda ayudar buenamente bien sabéis que está ¿vale? mil millones de gracias y hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego